saludo mis amigos que tal aquí en este nuevo vídeo le vamos a mostrar cómo usted vincular su aplicación de whatsapp plus con la de whatsapp oficial este es un nuevo método que le había ofrecido a muchos de ustedes que me habían preguntado de cómo resolver ese problema y yo le había dicho que estábamos estudiando una forma para ver cómo resolvíamos esa parte de que las aplicaciones no estaban vinculando verdad pues mis amigos aquí tengo el whatsapp como ustedes pueden ver este es whatsapp normal verdad el oficial y aquí vamos a mostrarle a ustedes que no tenemos ninguna aplicación aquí vinculada este espacio está libre como ustedes pueden ver entonces vamos a entrar por acá a esta aplicación de whatsapp como ustedes pueden ver de whatsapp plus que no está vinculada verdad no está iniciada entonces aquí tenemos la aplicación de siphon vpn que es la que vamos a utilizar pero de forma diferente a que a como la estábamos utilizando anteriormente entonces mis amigos en la aplicación ustedes la pueden eliminar y descargarla de nuevo o si no pueden hacer este procedimiento que yo voy a hacer ahora presionamos la aplicación le damos acá información y aquí vamos a darle en el diseñamiento si caché tocamos acá y aquí borramos los datos de la aplicación para que regrese como si la tuviéramos descargando ahora mismo verdad entonces vamos a aceptar aquí y ya nosotros aquí podemos ya regresar a la aplicación y ahora vamos a utilizar y a explicarle el método nuevo que tenemos para vincular nuestra aplicación de whatsapp con whatsapp plus verdad entonces tocamos en la aplicación de siphon se está iniciando como le dije verdad nuevamente pues entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a la parte de opciones verdad y aquí nosotros vamos a tocar en la parte de ajuste vpn si perdón y aquí nosotros vamos a elegir la segunda opción solo aplicaciones como todos pueden ver de abajo para arriba solos aplicaciones seleccionada para activamos esta opción verdad entonces entramos donde dice seleccionar aplicación tocamos acá y aquí vamos a buscar la aplicación que nosotros vamos a vincular la aplicación que usted tiene de whatsapp instalada verdad la club verdad la vamos a buscar acá y aquí la tenemos esta rosada que tenemos acá la activamos y aquí le damos a listo verdad entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a volver hacia atrás verdad vamos a volver hacia atrás y en esta parte entonces mis amigos le vamos a dar a iniciar a la aplicación verdad le damos a iniciar vamos a esperar aquí y aquí nos manda a esta página vamos a regresar verdad regresamos entonces mis amigos lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a entrar aquí donde dice seleccionar región del servidor tocamos acá ojo claro con esto y aquí nosotros vamos a elegir otro país otro país puede ser uno de los países que estén cercanos a ustedes pero no dejarlo en opción a que la aplicación decida por sí sola en la parte donde dice mejor rendimiento usted cambia de país verdad entonces en mi caso yo voy a elegir voy a buscar por acá el país de canada por ejemplo canada verdad y le doy a aceptar aquí debajo le damos a aceptar aquí y ahí está procesando vamos a esperar nos manda nuevamente a esta parte le damos hacia atrás verdad entonces ahora nosotros vamos a volver hacia atrás y vamos a ir ahora el procedimiento a vincular la aplicación vamos entonces entrar a whatsapp blue le damos aquí le recuerdo que tenemos que tener un celular a mano para poder tomar la foto del código le damos a permitir a esta opción en el primer lugar le damos a permitir aquí y ahora le damos acá me dice aceptar y continuar verdad le damos a permitir y aquí tenemos ya la parte verdad entonces por aquí tengo un teléfono para tomar el código vamos a tocar los tres puntitos le damos dice vinculado y positivo ahora vamos a tomar la foto a este código nos va a presentar aquí vamos a buscar la cámara tomamos la foto vamos a poner el código vamos a whatsapp oficial vamos a poner el código y ahora vamos a vincular el dispositivo le damos acá y vamos a escanear el código vamos a esperar vamos a esperar el proceso ustedes lo están viendo verdad y como ustedes pueden ver mis amigos funciona nítido véanlo ahí ya lo tenemos vinculado verdad ustedes lo están viendo son testigos verdad entonces mis amigos vamos ahora a whatsapp oficial a whatsapp blue verdad tocamos aquí y ya se está cargando como ustedes pueden ver está funcionando excelente verdad vamos a esperar un momento que cargue como le he dicho anteriormente si no cargas acá es por la cantidad de chat y de datos que tenemos acumulado verdad y podemos cerrar y abrir nuevamente la aplicación verdad entonces lo vamos a hacer así mismo le damos aquí vamos a cerrar la aplicación verdad vamos a cerrar la aplicación de whatsapp y vamos a cerrar la aplicación de whatsapp blue ultra como ustedes pueden ver este dispositivo más regresa para atrás como ustedes pueden ver entramos aquí vamos a esperar y como ustedes pueden ver estamos vinculados con la última versión de whatsapp blue ultra como ustedes pueden ver aquí lo tenemos verdad miren que está funcionando bien de bien verdad míralo acá entonces mis amigos este método funciona excelente como ustedes pueden ver miren acá tenemos el whatsapp vinculado verdad lo que le digo es que tenemos que cambiar tenemos que cambiar de vez en cuando la el punto de ubicación de dirección de ip coger otra bandera verdad de otro país si usted se conectó automáticamente a la aplicación cuando vuelva otra vez a conectarse ahí mismo si ya le han bloqueado ese acceso entonces usted coge otro país para conectarse y así sucesivamente se va a mantener siempre conectado en su whatsapp blue con el whatsapp oficial pues mis amigos hasta aquí ha sido este vídeo si le ha gustado el vídeo le vamos a pedir por favor que se suscriban al canal si no están suscritos que nos den un like y hasta el próximo vídeo